Este verano le pertenece a tus hijos con los diferentes programas vacacionales que ofrece Mozarte donde aprenderán a tocar el instrumento de su preferencia canto, afinación, grabación musical, talleres para jóvenes y niños Este julio y agosto la cita es con el artista que tienes en casa música, canto, luces, acción Conservatorio Mozarte 28 años formando artistas musicales